Ya estamos aquí con la doctora Cristina Solano del Centro de Investigaciones en Óptica, que viene a invitarnos al Club de Ciencias. Ya pasó otro mes, qué rápido. Ya pasó otro mes, exactamente. El Club de Ciencias de julio, que va a ser esta semana y nos trajo... Va a ser el próximo jueves, ah, pues mañana. Va a ser, vamos a tratar de circuitos eléctricos. Y uno de los retos más grandes de la divulgación es hacer cosas que les atraigan a los niños, o sea, no sentirlo tan áspero, que agarro un cable y lo conecto y todo. Ejemplos concretos de para qué y cómo sirve la ciencia, ¿no? Exactamente, y que sea atractiva. Entonces, ¿qué es atractivo para los niños? Pues una plastilina, ¿no? Pero este es un trabajo de la Universidad de San Tomás en Estados Unidos, de Florida, creo. Y entonces es una masa que por sus ingredientes se hace conductora de la electricidad. A diferencia de las plastilinas normales. A diferencia de las plastilinas normales. Son derivados de petróleo, ¿verdad? Las plastilinas. Sí, esta está hecha con harina, azúcar y sal, o sea, punto, así. Es muy, muy sencilla. Tenemos una conductora, la blanca es aislante, precisamente. ¿Qué lo hace ser conductor? Los ingredientes, es la sal y el limón que le ponemos. Y es la reacción química, porque además se calienta. Los iones. Sí, pero es sencillísima, no es nada, es una, la puede tocar, no pasa nada. Y entonces nosotros ya podemos jugar a conectarlos, a conectar los diodos. Y entonces podemos ponerlos, este, la... Terminales de una pila. La terminal y prendemos el circuito. ¿Me cansamos a ver que el diodo se prende? Sí, se puede ver. Ay, a ver, está muy bajito, creo. Es que la pila ya no debe tener mucha pila, ahora sí que la pila. Sí, ahora sí que es mi pila, sí, exactamente. Pero sí se le hace. Pero, o sea, sí se ve... Yo alcanzo a ver que está prendido, la luz azul. Exactamente, es una lucecita azul. Pero sí, es muy poquita, es mucha, más bien mucha plastilina. También tiene su propia resistencia. Y entonces a lo mejor, a lo mejor el verde, no, el verde ya se me bajó. Pues es el problema de los circuitos en paralelo. Pero, a ver, le ponemos un poquito más cerca, a lo mejor sí. No. No hay bajito. Ahí, ahí lo mejor, mira. Bueno, le recomiendo que cuando vayan los niños sí tenga una pila. Está, no, 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 lo que tiene es mucha plastilina. Yo creo que es lo que tiene. Se diluye la... Es demasiada resistencia la que pone. Más bien, yo creo que, no, sí, sí. Ahí está, sí, 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 sí. No, sí, sí está, sí prende, créanme que prende, pero... ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos a... Bueno, lo que pasa es que yo quiero enseñarles a hacer circuitos. Entonces, bueno, cómo hago un circuito en serie, cómo hago un circuito en paralelo. Pero, pero tengo esto. Entonces, yo puedo hacer hasta figuras bonitas, hasta figuras diferentes y ponerles iluminación. Eso es lo que nosotros queremos enseñar. Pero también manejan un poco de qué es la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Sí, porque todo el mundo estamos familiarizados con la electricidad, pero no con qué es, cómo funciona. Exactamente, hasta la ley de un poquito platicamiento. Por cierto, en el municipio de León que pone lámparas LED y están prendiendo y apagando todo el tiempo porque algo falla. Algo falla, exactamente. A veces dicen es que lo electrónico falla. Bueno, más bien es el circuito que está mal hecho, porque lo electrónico es muy confiable, ¿no? Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, este es... Los proveedores son los que no son confiables. Exactamente. Sí, debe de haber un efecto. El nuevo, digo, el de este mes de julio, ¿cuándo se va a llevar a cabo el Club de Ciencias? Es mañana. Es siempre el primer jueves de cada mes. En el Centro de Investigación Cienóptica. Es a las cuatro y media. A las cuatro y media, exactamente, sí. Muy bien. Entonces, es pues lo que... Los que estamos siempre trabajando... ¿Aunque son vacaciones, esperan asistencia o más? Pues sí, a lo mejor exactamente, a lo mejor y más o menos no sé, pero sí, o sea, nosotros sí estamos fieles. Doctora, ¿no hacen curso de verano? Este año ya no, este año no. ¿Por qué, hombre? Bueno, era muy socorrido. Sí, sí, me han hablado mucho, pero son problemas administrativos que ya no pueden. Fin de sexenio, quizás. Pues es todo, exacto, presupuesto. Está difícil sacar para la plastilidad, imagínense, para el curso. Bueno, pero pagaban los padres de familia, ¿no? Sí, sí, sí pagaban, pero aún así ahí fueron problemas administrativos. Bueno, esperemos que se reanudan el próximo año. Bueno, pues a ver, dependiendo cómo... Pero los clubes de ciencia, eso sí no fallarán. Eso no fallan, los clubes de astronomía tampoco. Y además, bueno, en una escuela que quieran que nosotros vayamos a dar clases, a dar talleres, también podemos asistir, organizamos conferencias. O sea, si una escuela está interesada a mí, o un grupo, o sea, una asociación civil, los scouts. Vamos a ir a un grupo de niños que tienen diabetes, entonces que van a hacer un acampamento y los asistimos. O sea, todas esas cosas nosotros estamos... Ahorita les voy a decir, los clubes de astronomía suspendidos mientras esté el verano... Lo que pasa es que se les da taller, se les da plática, se les da un tallercito, y si no se puede observar, pues eso ya es otro problema. ¿Eso es cuáles son? Ese es el último jueves de cada mes, pasó la semana pasada. Eso no los viene a anunciar, ¿eh? No, es que... Hay que aprovechar para anunciar tanto. Esos son los que organizan yo son estos, sí, exactamente. Nosotros es otra parte. Exactamente, sí, disculpen, pero sí. Ya se acabó por así casi la pila totalmente. No, 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 sí. Y no está... Entonces esto lo pueden hacer en su casa los niños. Claro, claro, les voy a pasar la receta. ¿Cómo hacer la masa? No pueden... ¿Por qué es color verde? Ah, porque le puse verde. O sea, es más agresiva, se le puede poner más vivo y todo, donde falla ahora el color. Y esta, la blanca, es aislante, la dejé blanca intencionalmente para que la puedan distinguir, pero nada más, se puede poner de todos los colores. ¿La función del aislante cuál sería? Si hacen alguna figura o qué... Es que si yo pego aquí esto, se hace el cortocircuito y ya no funciona. Entonces, para que no nos pase eso, ponemos un pedacito de aislante y ya no nos pasa eso. Para eso es exactamente, para no hacer cortocircuito. O sea, la corriente eléctrica es floja, no quiere perder... Bueno, ¿y dónde consiguen los niños, los dioses? ¿Los venden en cualquier parte? En cualquiera de electrónica y cuestan como cinco pesos. Muy bien. No, no, no es problema. No es problema. Y es tan poca la electricidad que necesita. ¿Y podrían inventar sus propios juguetes? Exactamente. Y los pueden iluminar. De eso se trata, dejarles cosas que ellos puedan estar investigando. Muy bien. De eso se trata. Además, me decía la última vez que son muy constantes los asistentes al club de ciencias. Sí, hay varios que son bastante constantes. O nos acompaña durante un año o dos y todo eso. Ya de repente, pues ya se hacen grandes. Pero sí hay... Se hacen grandes y ya no les gusta la ciencia. No, se hacen grandes y ya se sienten que están... Hay personas que me dicen, no, yo quiero seguir viniendo. Le digo, bueno, ya eres mi ayudante. Entonces ya están de ayudantes. Hay quienes me han... ¿Participan investigadores del CIO a veces con ustedes en algunas de estas actividades? No, a veces los estudiantes de posgrado están sentados como el niño haciendo el club. Eso sí los tengo. Bueno, esta es una cuestión que además de ser institucional, pues tiene en buena medida... Se mantiene por su iniciativa, ¿no? Ah, no, sí. Sí, sí, hay que luchar para que se mantenga. Ya tenemos casi 14 años haciéndolo. Le agradezco muchísimo que además nos venga y nos lo comparta aquí. No, con mucho gusto. Entonces, mañana jueves 4 de la tarde, ahí en el CIO. 4 y media. 4 y media. 4 y media, exacto. Circuito Eléctricos en el Club de Ciencias del CIO. ¿Ya regresó el doctor Malacara a chambear? Yo me imagino que sí, no lo he visto. No es alguien que vea normalmente porque su oficina está en otro edificio. Pero definitivamente va a tener que regresar. Y luego platicar qué de la física o de la óptica se puede aplicar en la política y qué de la política en la óptica. Exactamente, bueno, ya tuvo sus aprendizajes y esos también son muy importantes. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Cristina Solano del Centro de Investigación Cienóptica. Yo continúo, vamos a temas electorales donde ahí las cosas no fluyen como en electricidad. Como en electricidad. Ahorita regresamos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias.